El diálogo de la Iglesia Con la Universidad de Buenos Aires De principio del siglo XX Bueno, sabes que A principio del siglo se producen una serie de conflictos Que protagonizan los estudiantes Esa primera década del siglo Es la década en la cual se conforman Los centros estudiantes Los estudiantes tenían sus organismos de sociabilidad La unión universitaria Se reunían para organizar Festejos Y distintos tipos de actividades No existía todavía organismos que Defendiesen y se ocupasen de sus intereses Específicos como estudiantes De lo que nosotros podríamos llamar sus intereses gremiales Y en esos años Sobre todo en 1903, 4, 5 Empiezan a aparecer los primeros centros estudiantes En el ámbito de la Universidad de Buenos Aires Y ahí su surgimiento Está muy asociado a una serie De conflictos que en esos años 1903, 4, 5 Se dan en las facultades De Derecho y de Medicina Esos conflictos tienen distintos orígenes En Derecho hay conflictos vinculados con los turnos de exámenes Conflictos relacionados con los sistemas de calificación Es decir, cuestiones que tienen que ver con intereses más de los estudiantes En su condición de corporación Si lo podemos llamar así Y en Medicina también hay un conflicto En el cual los estudiantes intervienen Porque al establecer el Consejo Académico La Academia Una terna para nombrar al profesor titular De la cátedra de clínica médica Se omite a un hombre muy prestigioso De la Ciudad de Buenos Aires Un médico muy prestigioso Con el cual los estudiantes Tenían cierto tipo de vínculos Entonces eso da lugar a una serie de huelgas estudiantiles Que tienen mucha repercusión en la prensa Y lo que evidencia de alguna manera Es un conflicto que está centrado Sobre todo Obviamente en esa función profesionalista Que tiene la universidad Esto quizás no es tan claro en Medicina Es muy claro en Derecho El problema son las trabas que uno encuentra Desde las élites que mantienen la universidad Que manejan la facultad concretamente Para, digamos, limitar el número de graduados Eso se articula también con algunas críticas Que los estudiantes hacen al modo de enseñanza A la manera en la cual se enseña Y obviamente, como señalaba antes Están bien a los sistemas de calificación Que ellos le atribuyen al hecho de que En el gobierno universitario Predominan personas que no están vinculadas Directamente a la actividad de la universidad Los 10 representantes de los 15 Que no son profesores de la casa necesariamente Entonces, ese conflicto que se da en Buenos Aires Que tiene mucha repercusión pública Los estudiantes, de todas maneras Logran apoyo en los principales diarios Logran apoyo en el Congreso de la Nación Les permite, digamos, que la Universidad de Buenos Aires Experimente una primera transformación de su estatuto En 1906 Esa transformación del estatuto Lo que establece básicamente Es que los miembros de los consejos Aún respetando lo que establece la letra de la ley Van a ser elegidos a partir de una propuesta Del cuerpo de profesores reunido en asamblea Entonces, eso lo que hace indirectamente Es hacer que el gobierno de la universidad Quede, a través, digamos, de esta nueva conformación De consejos académicos Que ahora se van a transformar en consejos directivos Quede en manos de los profesores Con los cuales los estudiantes tienen un vínculo Mucho más estrecho que la que tienen Con aquellos que no participan De las actividades de la universidad Y eso es un proceso interesante Porque de alguna manera lo que hace Es amortiguar los conflictos En el interior de la universidad Hace que su funcionamiento Sea un tanto más armónico Y eso es lo que diferencia también centralmente La situación cordobesa Porque en Córdoba Ese tipo de transformación no se da El sistema sigue siendo El que se había establecido A partir de los estatutos Sancionados Luego de la sanción de la ley Avellaneda En la década de 1880 Y, digamos, ahí esa estructura Es una estructura mucho más conservadora Mucho más rígida Que la que nosotros podemos ver en Buenos Aires Esta situación explica también un poco Por qué el conflicto estalla en Córdoba Y no en Buenos Aires Y no en Buenos Aires Ahí hay varias cuestiones que uno tiene que tener en cuenta Es decir, hacer una manifestación en Buenos Aires Aún hoy, ¿no? Cortar una calle Digamos, implica tener una... Lograr una repercusión a nivel nacional Que, bueno, que no tiene el mismo impacto Si uno protagoniza un conflicto de esas características Por lo tanto, se resuelve de alguna manera internamente Exacto Puertas adentro de la universidad Exactamente, ¿no? Y, bueno, cuando uno trata de analizar los orígenes de Córdoba Bueno, tiene que partir también de esa estructura Que es una estructura mucho más conservadora y más rígida Aunque también muchos de los problemas son los mismos Esta disputa que hay en torno al problema de los títulos Estas trabas que se ponen a menudo Desde los organismos de gobierno de la universidad Para evitar que los jóvenes puedan acceder a los títulos Y también problemas que uno puede desconocer Vinculados con el contenido de la enseñanza universitaria Y con impugnaciones acerca de cómo y qué se enseña, ¿no? Todo este conjunto de problemas Es fundamental para poder entender después Digamos, cómo se da, cómo se produce el desarrollo De la reforma universitaria Una reflexión sobre la reforma universitaria Y su impacto en América Latina Bueno, yo creo que el problema del impacto político Posterior de la reforma Y el examen comparativo de qué es lo que pasó en la Argentina Y qué es lo que pasó en otros países de América Latina Es un ejercicio fundamental, central Nosotros tenemos que tener en cuenta que pocos episodios Que han tenido su raíz en la Argentina Han tenido, han gozado del impacto latinoamericano De que gozó la reforma universitaria Hay una cuestión interesante Una gran incógnita que han tenido los historiadores Los sociólogos Quienes han analizado el proceso de la reforma Es por qué la reforma no dio origen a un partido político En América Latina Y esto tiene que ver en gran medida Con el propio éxito de la reforma Es decir, la reforma en la medida que tuvo éxito Agotó un poco estas iniciativas Y los dirigentes importantes de la reforma Julio B. González, Alfredo del Mazo Terminaron, digamos, militando en distintos partidos políticos Socialismo, radicalismo Ahora, uno tiene que tener en cuenta también Que muchos de los problemas universitarios Que uno puede ver en la Universidad Argentina Los podía encontrar también Se pueden encontrar también en otros países latinoamericanos Un famoso discurso, un famoso viaje de Alfredo Palacios a Lima Y su intervención en la Universidad de Lima Sus discursos, donde él hizo conocer este ideario de la reforma Generó una inquietud muy importante En gran parte de los estudiantes peruanos Ahora, el problema era Y esto es cuando uno ve el proceso más a mediano plazo Transformar la universidad en Perú En Chile, quizás, o en Cuba Exigía también transformar la estructura política ¿No? Porque lo que no había sucedido en estos países Era un proceso de democratización Con la profundidad que tuvo el proceso que se inició Con la sanción de la Anais Aspenia en 1912 Y con el ascenso al gobierno de Hipólito Yurigoyen en 1916 Hay un libro excelente de Juan Carlos Portantiero Que se llama Estudiantes y Política en América Latina Donde se analizó este proceso Ahora, ahí lo interesante es que A diferencia de lo que pasó en la Argentina Los movimientos universitarios En distintos países de América Latina Y sobre todo hay dos ejemplos muy claros Que son el caso peruano Y después el caso cubano Se tradujeron en una proyección Claramente desde el punto de vista político Justamente por esta situación Porque para modificar la universidad Había que primero luchar contra el poder político Que no se había democratizado Y que limitaba los procesos de transformación De la universidad Y hay dos procesos que son muy interesantes Y con contenidos y con propuestas políticas Que son muy distintos Uno, la Alianza Popular Revolucionaria Americana De Víctor Raúl Ayo de la Torre En Perú En la Prismo Que es un proyecto de transformación de la sociedad Liderado por la pequeña burguesía intelectual Si se puede decir así Básicamente por Digamos, un lugar en el cual los estudiantes Que se ocupan un sitio central Y la otra propuesta También protagonizada por un líder estudiantil Por un gran líder estudiantil Que fue Julio Mella Cubano Asesinado, digamos, pocos años después en México Donde en realidad la estrategia es distinta Porque ahí el estudiantado va subordinado A la dirección proletaria Para decirlo de alguna manera Ese, digamos, Mella está en el origen Del Partido Comunista Cubano Y ahí, bueno, el proyecto es distinto Porque ya no es el liderazgo de la masa estudiantil Sino la incorporación en un proyecto Donde la vanguardia central la tiene el proletariado Pero bueno, digamos, esto nos permite también Poder ver, poder percibir El grado de proyección Que un movimiento surgido En el seno de las universidades argentinas Estuvo en el espacio latinoamericano Gracias No, gracias a vos por la invitación